Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo yo os traigo una partida chicos que vais a flipar Parecía una partida sosa, la cual no encontraba kills, pero de golpe y porrazo, bueno, llego a un sitio, mato a uno Y empieza a venir otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y todo en el mismo pixel, o sea, en la misma zona He matado a 7 chicos, a 7, o sea, me hago un 1 contra 7 por así decirlo, porque voy matando de 1 en 1 Y no paran de venirme, o sea, mato 1 y tengo otro encima, mato otro y tengo otro encima Y así, todo el rato, creo que vais a flipar y vais a disfrutar un montonazo de esas jugaditas que nos hemos hecho en ese pixel, literalmente O sea, que nos hemos pegado todo el rato en el mismo sitio, y creo que os va a molar un montonazo De hecho esto chicos, recordad de usar código de estiratienda, pues ayuda un montonazo al canal Recordad también chicos, que es con un 3, ¿vale? No es una E, es un 3 Así que dicho esto, para que estéis atentos y lo sepáis bien, decidme en los comentarios cosa parecida a ese PvP Si os ha gustado ese 1 contra 7, y nada, un besito, un abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, tu regalo, ey Y su regalo va a ser Estas minis de aquí Va a ser cofre de aquí fuera Por el momento pensaba que tenía la fada láser ya Me curo Farmea ratazopo, farmea Que la fama es más eficaz a veces Hay que usar la fama, es que la gente no la usa Hola Héctor, muchas gracias por decir uno de 7 mesazos crack Y bienvenido de nuevo a la familia Guapetón, muchas gracias por esos 7 mesazos ¿Cómo pasa el tiempo, no? Pues sí, muy rápido pasa el tiempo, la verdad ¿Has escuchado algo? Sí, tenemos un enemigo justo aquí a la izquierda Bueno, no le dan las balas A ver, un poquito de su fusil Ahí estamos Es que ya os digo, chicos Es que las ARs en esta temporada Son un mojón Cogemos el su fusil que está más cargadito ¿Lo ha cargado? Sí ¿Este me mata? No, no me ha matado Pero me ha dejado tocado Tenemos ahora abajo la otra Listo Vale, la otra está campeando en la casa Acabo de ver cómo la bala ha pasado de largo Y después he muerto Pero bueno, es Fortnite Así que no me voy a quejar Y seguiremos jugando Vamos, música Hola, Yosu Tipex, exclamación norma, guapo Hola, Esteban Este tío lleva un lag ¿Habéis visto cómo ha matado al otro a través de la bala? Sin darle la bala tampoco Eh, no, Iván Eso es fake No va, es caso Esas donaciones Las donaciones tienen que salir en pantalla, chicos ¿Qué pasa, Swag? Cuando quitan la espada Pues no tengo ni idea, la verdad ¿Dónde pasa esto? Voy a ir al cine, eh Del tirón Hola, Elkin ¿Qué móvil es eso? Es el iPhone 11 ¿Qué pasa, Elkin? Vámonos No he saltado antes de contar No pasa nada Me canta esa canción Pues mira, justo la he quitado Que casualidad Que sepas que te superé Juego con suscriptores de vez en cuando Christopher Suelo jugar los domingos No todos, pero algunos que otros Vale, viene bastante gente, eh Interesante Ojo Tiene pistola Perfecto Hacíamos esto Bien Perfecto Muchas gracias por tu loot Más esto Y esto No sabía que te gustaba ese tipo de música, Lon Me gusta todo tipo de música, Jairel Todo tipo de música Todo el... Bueno Me gusta Si el ritmo me gusta, me gusta Si no, pues no me gusta No tengo un grupo así, por decirlo Un... O diferentes estilos de música Me gusta lo que me gusta Lo que me entra por el oído Me gusta, me gusta Si es flamenco, pues me gusta el ritmo Pues me gusta No tengo así, ¿sabes? No tengo estilo definido Predeterminado, por decirlo así ¿Qué pasa, Crow? Ya estoy malo, Crow No voy al evento No te preocupes Nada interesante ¿Tengo que recargar esto? Antes de nada Bien, Aragne, bien Cada día somos más amigos Ata cuenta Vamos, sacame la espada, rata Toma Toma Bueno, bueno, bueno Que no muere el tío Pero la espada me la llevo yo Tienen que haber más espadas Están aquí, están allí Dime que sí Yo quiero la roja Si no, no me pega Esa es, esa es No, no, no La verde no La rojita La rojita, por favor La cogerás algún día Vámonos La tengo, la tengo, la tengo Ah, que aún queda un cofre Los reventamos Pa, pa, pa Pa Si me he malísimo Tu, tu, turo, turo Eso, rompo Paun, paun A ver, son Un clip Dos, tres Allí Vale, son Vale, vale Déjale pillar a la mecaneta Ojo, una P90 En un cofre normal Pero bueno A ver, voy a farmearme Unos cochititos también Por aquí Chino Chano Vale, vale, vale Paun, paun Paun, paun Y ahora combo Pa, pa, pa Pa, 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 pa Perfecto A ver Uh Navidad, navidad Uh, uh Ni tan mal, eh ¿Qué hago así? Si puedo hacer así Y llevar mi coche por el medio Perfecto Vale, voy a farmear Esta filita entera Perfecto Vale 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 Tanto el tigre Oh Uh Que voltereta Uh, balitas Nice Me he vuelto loco Me pongo nervioso Y reviento todos los coches Pa, 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 pa Ah, que había otra caja de munición Tocha Vale Por favor Que nadie me nipee Perfecto Y sigamos Pa, paun Me he ido al lado oscuro Chicos Lo siento Pero soy del lado oscuro No odiarme por ello Ahora hago así Suscribiros Perdón, perdón por el retraso Ay, ay Ya paro, ya paro Podría haberme curado con una abuela Ahora que pienso Pero bueno, veo que no Chao, chao, chao No, suba Da igual Por ahora estoy bien Me voy Solo los que habéis visto Star Wars Sabéis eso de lo que he hecho de Suscribiros No ha funcionado Nadie se ha suscrito Ay Ay Por favor Quiero gente, ¿vale? He farmeado un montón Estas otras horas y media farmeando Para matar a alguien Gracias Voy a ir a la abuela de aquí Para topearme Que no quiero morir Ni pazo, por favor Perfecto Y la voy a chetar Para curarme más rápido ¿Por qué? Porque soy un vago Y quiero curarme más rápido Ya está Ya está, me voy Vale, a ver, gente Por favor ¡Ojo! ¡Mira! En serio le ha regalado Crow, le acabas de regalar una sub A NiceBot ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? Muchísimas gracias Crow Por regalarle esa pedazo de sub Al bot del canal Muchas gracias, guapo ¿Le ha hecho expresamente? ¿O ha salido aleatorio? ¡Ojo! Y otra sub Pero bueno Muchas gracias al señor DaFork Por regalar esa pedazo Bueno Al señor Anónimo Por regalar esa pedazo de sub De tier Uno Ahí Muchas, muchas gracias Tengo A NiceBotSup Dime Dime que lo has hecho expresamente O no Mejor aleatorio Expresamente Ah, vale, vale, vale Maldito tron ¡Oh! Todo el mundo Se ha peleado en esta ciudad Pero nadie Ha visto lo que yo La llama camuflada Miradla Ha sobrevivido A una guerra en Salty Hasta que vino El lado oscuro ¡De la fuerte se lo llevó! ¡Vá para mí! ¡Vá para mí! Pues nada Ya me pasa como antes Que no encuentro gente Quedan 19 Y yo sin encontrar nadie Pues nada Muy bien Llevo un material Increíblemente Increíblemente bueno La verdad Por favor Hay alguien Me gustaría Ay, hay un enemigo Ha cogido miedo Bueno, espérate Que Sería el típico Me está disparando Con fusil de caza Estoy casi 100% seguro Por lo rápido Que me ha disparado El tío Factor sorpresa Chicos Nada Eso mate por aquí Y ya está reventado Un poquito de P90 Por aquí Ahora Estoy reventadito Así de fácil Mira Como no me he equivocado Ahí está el pusil de caza Ay, la paciencia Sí, sí La paciencia Chicos Tiene sus frutos Si es que yo lo digo Y ahora me voy atrás Y me cojo la Potti De cincuenta ¿Para qué forzar Un PPP de estructura Si puedes aprovechar Un seto? Buenas noches Requena ¿Qué tal? Vale, pues volvemos A por la Potti Pues Trescas de materiales Hola, Otaku ¿Qué tal? La Potti de cincuenta Por favor Por favor Por favor Quiero mi Potti De cincuenta Esta Ah, no Si aquí no fue La Potti Ha sido aquí No, la Potti de cincuenta ¿Dónde me ha tocado Una Potti de cincuenta Entonces Uh Mira Justo donde me he pegado Hay más gente pegándose Perfecto Voy a aprovecharme Ahí con el fusil de caza Voy a que me dispara Me dispara Otra de izquierda Perfecto Te, te, te ¿Ya está? Te han matado estos, eh Vale, tenemos detrás A uno también De espadita, eh Ya me ha tenido que dar, tío Vamos a hacer La trípica jugada Atentos, eh Perfecto Va a funcionar a perfección Vamos a hacer Bye Bye, bye, bro Otra más Acáate que ha venido otro ahora No, no, no No se puede entrar Bro, no se moría A melee no moría Otra más Por favor Ya basta Ya basta Ya basta Me voy a tirar el pez Apetece tirarme el pez Ya basta Por favor Que ha venido Acaba de suceder aquí What Bro Vale ¿Alguien me puede explicar ¿Alguien me puede explicar Que acaba de pasar? Me voy para zonas O sea, me acabo de cargar Literalmente A todos aquí A todos aquí Ok Un momento, eh Creo que he escuchado aquí un paso, eh ¿Todo recargado? Sí Me ha parecido escuchar aquí un paso, eh O sea, es que mirad la que acabo de liar aquí, eh Lo bueno Voy a ponerme en metal ya Os prometo que escucha... Ahí está, vale, vale Está ahí ¿Qué hacemos? Tengo toda la paciencia del mundo O sea, no sabe que estoy aquí O sea, podemos dejar que se acerque Y hacerle ¡Pam! Pues viene como muy difícil aquí, ¿no? Diez meses aguantándote D3 estricono D3 estricono Ah, me pego ¡Pum! ¡Vamos! ¡El poder de la fuerza! Lo siento Soy del lado... Eh, no, me he muy cuidado Soy el del lado oscuro Soy el poder No, ya no sé lo que digo Me he puesto nervioso ¡Ay! Soy del lado oscuro Ahora sí ¡Vamos!